Wilfredo mío, hermano, te amo, siempre te recordaré, te amo, te amo Él llorando por su hijo para que no pase nada, pero todo cambia contra solo una llamada Ella se imaginaba que algo le pasaba, y en ese momento su corazón palpitaba La noticia le llegó, que su hijo se marchó, ella desconsolada está orándole a Dios Pidiendo una respuesta en medio de una oración, pero aquí todos sabemos que él está con el Señor Hoy estamos aquí, pero mañana no se sabe, tranquila mamá que desde el cielo voy a cuidarte Gracias por tu amor, y por aconsejarme, deja de preocuparte, siempre seré tu ángel Ahora estamos aquí, recordando momentos inolvidables, la pistola fue testigo y la bala fue el culpable No sabemos quién fue el responsable, total no me interesa que Dios se encargue Wilfredo, aquí está tu mamá Miriam, sabes que te amo, te amaré por siempre Te llevaré mi corazón, mi ángel, tú eres mi ángel Siempre te recordaré, que mucho te extrañaré Nunca te olvidaré, sé que donde estás, te encuentras bien Siempre te recordaré, que mucho te extrañaré Nunca te olvidaré, sé que donde estás, te encuentras bien No sé cómo empezar, pero la noticia a mí me tiene mal Que mi brother se fue, no sé ni qué más pensar No lo puedo ni creer, esto se siente como un sueño No puedo ni dormir por los fucking pensamientos Pero sé que estás en la gloria y me vas a cuidar Gracias por enseñarme a caminar Y me duele mi hermanito, un guerrero que no está cuidando desde allá arriba en el cielo Cuida a tu hija, tu hermano y tu mamá que se siente súper mal Al saber que te marchaste sin decir ni un adiós, mi hermano Gracias por enseñarme a caminar en el calentón Hermanito, me enseñaste a hacer muchas cosas en esta vida A ser quien soy Nunca te olvidaré Te amo Aparte de tres, Eva, tu hermano menor Wilf, soy tu hermano Angelito Me tocará aceptar la realidad Y mi corazón no acepta que te fuiste muy rápido Pero me tocará recordarte Y recordar, como me decías La Fabi, siempre estará en mi corazón Antes éramos cuatro Y ahora somos tres Wilfred, aquí está tu mamá Miriam Sabes que te amo Te amaré Por siempre Te llevaré en mi corazón Mi ángel, tú eres mi ángel Wilfred, madre Sabes que te voy a extrañar Cuídame, madre A mis hijas y a mí, abuelas Desde allá arriba Te amaré siempre Wilfred, en verdad que Desde que supe de la muerte tuya No me ha quedado por el tranquilo Y en verdad que Me da mucha lástima, en verdad Que no hay caída de este mundo Pero va a estar un lugar mejor Parte de ello En verdad Te quiero mucho, mucho Wilfred, te vamos a extrañar mucho En verdad Estabas muy dentro de mi corazón Sabes que desde chiquito Te vi crecer El travieso El majadero El inquieto Pero sabes que siempre Había mucho amor Y mucho cariño para ti Jamás pensé que tan pronto Te fueras al cielo Mi corazón Te extrañaré mucho Te extrañaré mucho Tus ocurrencias y tus cosas Atentamente, Omaira Espero que nos cuides desde allá Desde el cielo Vuela alto Wilfred, vuela, vuela alto Extrañaremos mucho Y sé que estarás en un mejor lugar Desde el cielo nos cuidarás Te quiero mucho a mi hermanito Wilfred Atentamente, Daniela Hermanito, pues te cuento Es inexplicable Todo el dolor que siento Pero prometo recordarte Cada minuto, cada momento Estás con papito Dios No seguirás sufriendo Te recordaré siempre Te amo, mi hermanito